Buenas chicos y chicas, hace mucho calor, sí, vais a oír a lo mejor el aire acondicionado pero no pasa nada porque esto va a ser un haul rapidito de vestidazos, o sea, vestidazos Escúchame, vestidazos de Shein, ya está, ya lo he dicho Quien dice vestidazos, dice también conjuntos, ¿vale? Así que vamos a empezar, os lo voy a ir enseñando diciendo sus características Abajo en la cajita de información tendréis las tallas y el enlace al producto directo, así que no tiene pérdida Tenemos código descuento que es un 15% de descuento poniendo 4 cintia 15, así que os recomiendo que lo pongáis porque cosas gratis siempre son buenas y vamos a empezar Lo primero que os enseño es un conjunto, un conjunto de top y pantalones fluiditos Este es el top, es un top así verdecito, así mono, con sus volantillos por arriba y por abajo Tiene un elástico, esto que veis aquí es un elástico y por detrás es así sencillito Vale, me gusta como queda el top y los pantalones pero no es algo que yo llevaría ahora en verano porque da muchísimo calor Los pantalones son en el mismo tono y mirad, tienen como una especie de funda barra pseudo pantaloncito corto por dentro Y después son súper fluidos, supongo que lo estaréis viendo que por aquí Y de aquí hasta abajo tienen un corte súper guay ¿Qué pasa? Que lo mismo, que son calurosillos entonces yo los llevaría tirando ya a primavera Porque en verano esto es asarse sí o sí De tallames también, está muy bien el conjuntito pero ya os digo, no apto para personas calurosas como yo Y si no para primavera tiene que quedar súper bien Por cierto, me lo vas a preguntar, ¿qué labial lleva Cintia? Este, me lo he subido porque digo si no Es de Vivien Sabo, es el Matte Constance en el tono 34 Cintia, ¿qué sombra de ojos llevas? Pues es que es esta de Shein, de la marca She Glam Y es el Chroma Plus Zone en el tono Aquanova Dicho esto, voy a subir un poco el aire que estoy sudando y vamos a continuar El siguiente conjunto es un conjunto de top y falda porque quería probar a ver qué tal El top me gusta muchísimo el estampado que tiene, el diseño y tal Pero sigue siendo de poliéster, igual que el otro conjunto que os he enseñado Este es el top, queda muy bonito, muy mono, muy cookie No da muchísimo calor al ser solo parte de arriba y ser súper flojillo que estoy nada lo mismo Pero sí que tengo que deciros que si tenéis muchísimo pecho esto no os va a entrar, ¿vale? Porque yo teniendo el pecho que tengo ya le cuesta entrar, a veces se ve un pelín por abajo Así que no sé si a las que tenéis más pecho se los va a acoplar bien El top es muy bonito, de hecho yo creo que del conjunto solo voy a salvar el top La falda pues la voy a donar o se la voy a regalar a alguien Porque el top es muy mono, tiene por abajo un nido de abeja, los botones son de mentira totalmente Y está muy apañado, pero es que la falda, la falda es un cacho de tela De estos largos, que tú te enrollas tipo pareo ¿Qué pasa? Pues que por aquí, ¿veis? Que no está negro o negro Y a mí me da mucha rave que cuando vas andando se te vaya viendo un trozo de la tela negra Y un trozo de la tela así medio blanca Luego, el plástico se te, entonces da un calor que te mueres Entonces, pues no lo veo yo mucho Igual para primavera, pero es que no me siento cómoda con esta tela en mi cuerpo O sea, yo el top este lo voy a utilizar con una falda negra de algodón O con una falda vaquera o con lo que sea Pero esta creo que va a pasar mejor vida Porque no me convence el material que tiene, ni la caída, ni nada Tiene estos cordoncillos pegados, bueno, cosidos a la tela Pero es que ya te digo, es que no te gracia No tiene gracia el patrón de esta falda Así que, bueno Y vamos a seguir con otro conjunto que es de camisa y pantalón corto Que este me ha encantado O sea, me lo cogí en este rosa Porque me dijisteis en otro vídeo de Sin que me quedaba súper bien el color rosa Y dije, pues oye, igual es hora de investigar a ver qué puedo ponerme de rosa Y nada, me cogí este conjuntito que estos son los pantalones Que son así, pues bueno, típicos de Sin No es una tela muy fresca Pero bueno, tampoco es muy, muy, muy plasticosita Creo que es poliéster 100% igualmente Ahora os lo digo Es 94% poliéster, 6% elastán Entonces, está muy bien porque la goma del pantalón es todo este trozo que veis Este trozo es goma de pantalón, ¿vale? Entonces se acopla súper bien A mí se me acopla bastante bien Lo que pasa es que Para mí son muy cortos Porque yo tengo muchos muslos Son muy lona, muy lona Y entonces me rozan los muslos Y yo ir con algo tan cortito No puedo ir más de Échale una hora Porque si no, me rozan los muslos Y acabo de destrozar Pero bueno, no obstante me lo pondré Yo lo veo para un para ir a la playa Para un sentarte, para tomarte algo Para un estar por casa Está muy bien Y luego la camisa es lo que más me ha gustado Es que me ha flipado Es oversize, ¿vale? Es bastante oversize Como veis Sobra un montón de manga Y un montón de tela en sí Mirad Y es bastante larguita Yo la veo súper guay Para llevarla como unos shorts vaqueros o lo que sea Qué guay No con este top, lógicamente con uno blanquito O así un tono pastel Pero me parece súper bonita Súper bonita Y esta la utilizaré también en primavera Segurisísimo Porque me gusta mucho Así que este conjunto muy guay Eso sí Miraros lo de Lo cortito de los shorts Porque pasa luego lo que pasa Lo siguiente vais a flipar Es un vestidazo Madre mía que vestidazo O sea, escucha Lástima que me llegara tarde Porque es que me llevo como en dos paquetes En dos paquetes así divididos Esto Está sin planchar este, ¿vale? Pero es de bonito Y se me adapta de bien Oh my god Es un vestido de tirantes Elástico por arriba Pero por abajo Tiene como una especie de tul Con un volante abajo Espectacular Queda monísimo Para cualquier cena que tengáis Incluso para Yo qué sé Para un evento así más Ya no te digo una boda Pero igual una comunión O un botecillo O yo qué sé No sé Queda muy mono Muy bonito Queda muy No queda El típico vestido negro serio Porque tiene esto Que es así como una tela Medio Medio brillante Medio así y medio no Y por abajo Tiene una especie de forro Que va pues casi casi Hasta los volantitos Y hasta los volantitos Justo Me gusta muchísimo Me parece Una pasada de vestido Una calidad que te podrías encontrar Perfectísimamente En el Zara Y a la mitad de precio Y con mi código Os cuento Pompasado Muy recomendable el vestido Y os voy a enseñar otro vestido Que no me ha apañado tanto Pero es bonito Y es este vestido Que el estampado Es súper bonito Ya os digo Podría estar este estampado En un Zara En un mango Llámale X Me parece muy mono Tiene una caída Bastante guay Lo que pasa es que la tela Otra vez Es así Muy plásticosilla Yo esperaba que al ser así Más sueltito No fuera tan plásticosilla Pero sí Entonces esto lo veo Para un... Acabándose el verano Os voy a decir el material Aunque en la web de SIN Tenéis en descripción De que está hecho cada prenda Y es súper útil Para ver este tipo de cosas Que no lo encuentro Pero plásticosete El diseño me gusta mucho El patrón también Esto de que las mangas Sean así Bastante sueltecitas Me encanta Como este tiro Así más bajito Y por la zona de la cintura Tiene una gomita elástica Que es muy guay Queda muy bonito Muy fino Esto te lo pones Con cualquier sandalia Con cualquier cuña Te plantas un sombrero ¿Veis? O yo qué sé Yo qué sé Que queda muy mono Esto queda muy bonito Eso sí Por dentro la tela es así ¿Vale? Que ya sabéis Ah mira he encontrado La etiqueta 100% poliéster Por fuera es esta tela Y por dentro Pues se blanquea un poquito Que no es lo más ideal Pero bueno No está nada mal ese vestido Vamos a por un conjunto Otro conjunto Sí, sí, sí Es que lo he dado todo Con los conjuntos esta vez Y es un conjunto negro Para no salir de mi zona de confort El conjunto consta De un top Y una falda Los dos negros Este es el top Que me parece muy básico Muy bien Muy apañado Que quieres que te diga Muy bonito Y luego La falda Tiene un peso brutal O sea pesa Pesa un poquito ¿Vale? Tiene un elástico Gomita elástica Y es tipo En forma A En forma así Evase creo que se llama No me lo quedé muy en cuenta Y este me gustó mucho Porque no es Poliéster a tope Es poliéster 62% Y algodón 34% Y el astano 4% Entonces es una tela más Verano friendly ¿Vale? Me gusta muchísimo Es un Llega por debajo De la rodilla Un poquito más Me gusta mucho Mucho Esto te lo pones Ahora sí Con un sombrero negro Un color Unos pendientes así Dorados Y unas cuñas Y un bolso así Tipo mimbre Pasarela Señora Pasarela Y ahora viene La estrella de la corona Una de las estrellas Que es este vestidazo Negro De Oh My God Este ya me lo visteis En Instagram Que si no me seguís Vos os animo Que lo hagáis Porque me lo puse En una cena Que hicimos Del trabajo Del cole Que nos fuimos En limusina Y entonces yo tenía Que ir dándolo todo Y dije Como me llega El pedido de jean Me pongo algo Efectivamente Este vestido Súper bonito Tiene como unos Botoncillos por ahí Tiene un escote Bastante comedido Estos botones Son de mentira Decorativos totalmente Después tiene una franja Así Espérate si es que No lo vais a ver Tiene una franja Así Transparentilla Y luego Todo el resto Del vestido Tiene una caída Bruta Eso sí A mí me llegaba Un poquito largo Entonces me lo tenía Que estar ahí Regulando Lo guay es que Los tirantes son regulables También así que Podéis jugar con eso Y ahora os digo El material Del que está hecho Pero no es poliéster Para nada Porque esto Esto es súper fresco Y la composición Es 100% Viscosa Que está súper bien Yo siempre voy Siempre En sí A por lo de algodón A por lo de viscosa Y a veces a por lo de rayón Que son los tejidos Que más me gustan Este que os voy a enseñar Es uno de mis prefes Porque es muy casual Me lo voy a poner Un montón De hecho Ya me lo he puesto Un par de veces Que lo tengo que Echar a lavar ya Y me parece Una pasada de bonito El típico vestido Que puedes encontrar En mango Y dirías Que mono Oye Este vestido Yo pagaría Unos 30-35 euros Por él Porque me parece Una monada Tiene las mangas Así como Con una apertura Por arriba Y se atan Son unas mangas amplias Son unas mangas Que no dan calor Y el escote Es así como Cruzadito Eso sí A veces Pues se sale Un poquito de más De escote Pero bueno Es una puntadita Y listo Y es que es súper mono Tiene una goma elástica Por la zona de la cintura Y luego acaba Así como En forma de A El largo que tiene Es por las rodillas Y es que queda Súper mono Súper mono El estampadito Así de De florecitas Con fondo negro Me encanta Me encanta Y me encanta Y el tejido Es súper fresquito Que eso es lo mejor Os digo Que tejido será Yo creo que es viscosa O algo de eso 100% rayón Os digo El rayón es bien El rayón Es tu aliado Tu compañero Y tu amigo Busca el rayón Y por último Tengo un vestidazo Que me lo elegisteis vosotras De hecho Creo que algo más de aquí Me lo habéis elegido vosotras Porque os puse por Instagram Dadme ideas Para la siguiente colaboración Que haga con Shin A ver Que me Que me pido Y me pusisteis Este vestidazo Que escúchame Es súper bonito Es en un tono Fucsia Que ya sabéis Que ahora me he hecho Fan del fucsia Y del azul Del azul claro También un poco Y es que es monísimo Es el típico vestido Medio playero Medios y medio No Es así Cuello halter Pero con tirantes Y se ata Con un nudito en la espalda Lo vais a estar viendo Mejor en el vídeo Pero bueno Y luego No es para nada Elástico En la zona de la cintura Pero en la zona de detrás Que tiene una cremallerita Ahí sí que tiene Cierto elástico Queda súper bonito Es súper mono Súper fresco Eso sí Se arruga Con mucha facilidad Así que tenedlo en cuenta Yo este me coge una 0XL Pero noto que a lo mejor Me podría haber cogido también Con total confianza Una 1XL Y que me quedara también Bien Yo os voy a decir El tejido Y el tejido Ostras pues este está muy bien Es 95% poliéster 5% spandex Esto Poliéster 95% Pues será un poliéster bueno Porque esto de verdad Que se arruga Y el poliéster no se suele arrugar Y tiene una caída preciosa Y no da calor Así que Ahora viene vuestro turno Decidme Que vestido Que conjunto Que set Os ha gustado más Cual creéis que me queda Un poco así Tiki tiki Y cual creéis que me queda Espectacular Para el próximo pedido Que tenga que hacer de sí Os voy a volver a preguntar Por Instagram Que si tenéis alguna preta Que queráis que pida Para que la veáis en acción Así que Seguidme por Instagram Y así estáis al tanto Y me podéis preguntar por allí Os agradezco muchísimo Que hayáis estado Viendo el vídeo hasta el final Si lo habéis hecho Pues muchísimas gracias De verdad Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!